El tema de esta sesión será la valorización de acciones. A lo largo de esta sesión, revisaremos los objetivos del presente tema, analizaremos los criterios de valorización de acciones y sus metodologías, dentro de ellas revisaremos también lo que es el valor contable y valor de liquidación, analizaremos también la relación precio-utilidad e índice de lucratividad como metodologías adicionales de valorización de acciones y por último concluiremos con las ideas más importantes de la presente sesión. Los objetivos para la presente sesión son definir las condiciones necesarias para la valorización de acciones, conocer los diferentes métodos de valorización de acciones y establecer qué valor de acción es más adecuado para aplicar. Valorización de acciones. Para efectuar operaciones como la compra o la venta de empresas es necesario conocer previamente el valor de sus acciones. Existen varios métodos para efectuar la valorización de acciones, sin embargo, en la presente sesión señalaremos los más utilizados por los especialistas en inversiones. En términos generales, un ejercicio de valorización es subjetivo, depende de quién valorice y se seguirán las variables financieras o de mercado para determinar el valor de estas acciones. Al valorizar o valuar acciones no es lo mismo hacerlo para acciones comunes o acciones preferentes. La metodología cambia en función del instrumento. En el caso de la valorización de acciones preferentes, como las acciones preferentes son instrumentos híbridos, ya que al mismo tiempo ofrecen características similares a las de las obligaciones o bonos, y también ofrecen características similares a las de las acciones comunes. Todas estas características en las acciones preferentes, por supuesto, son relevantes para su evaluación, y es necesario considerarlas. Las acciones preferentes, como las acciones comunes, no establecen una fecha de vencimiento, por lo que el pago de dividendos preferentes se prolonga por un periodo indeterminado en el tiempo. Considerando esos pagos fijos y el periodo de tiempo indeterminado por el que se extiende, las acciones preferentes se evalúan como una perpetuidad. El precio de una acción preferente es igual al conciente entre el dividendo pagado perpetuo y la variable K sub P, que sería la rentabilidad exigida para las acciones preferentes. Por ejemplo, supongamos una emisión de acciones preferentes que tiene un valor par de 20 dólares y paga dividendos anuales de 15% por sobre dicho valor, es decir, 3 dólares. El rendimiento requerido por el mercado sobre este tipo de acciones asumamos que sea 12%, en ese momento entonces calculamos el precio de esa acción preferente sería igual al conciente entre 3 dólares entre 12%. Eso nos dará un precio de acción de 25 dólares según la fórmula. Valorizar acciones comunes es diferente. Las acciones comunes presentan restos especiales en su evaluación. Por una parte, sus flujos de efectivo en forma de dividendos se extienden por un periodo de tiempo indeterminado y por otra, dichos dividendos no permanecen fijos. Esto significa que en términos generales el precio actual de una acción común podría expresarse como el precio igual a la sumatoria de los dividendos descontados a uno más la tasa de rentabilidad exigida por las acciones en función al periodo. Asimismo, hay acciones que tienen crecimiento en dividendos y acciones que no tienen crecimiento en dividendos. La del sistema de evaluación es diferente. Asumamos en este caso las acciones con crecimiento cero. Las acciones comunes con crecimiento cero podrán presentarse en empresas que tienen mercados maduros y que pagan dividendos iguales gracias a la estabilidad de sus utilidades, lo que le permite mantener una política de pago de dividendos constantes. Bajo estas circunstancias, los dividendos esperados en el futuro son una cantidad igual que se prolongará por un determinado periodo de tiempo, es decir, una anualidad. De este modo, el precio justo de un mercado de una acción común en con crecimiento cero de dividendos es igual a el cociente entre el dividendo entre la tasa de rentabilidad exigida por la acción. Supongamos, por ejemplo, que la corporación Lindley es una empresa que en el mercado de refrescos con gas ha venido pagando un dividendo común y permanente de 10 dólares durante los últimos 7 años y se espera que esta política permanezca sin cambio en el futuro. El rendimiento requerido para las acciones comunes en este caso de Lindley será de 20%. De esta forma, el precio justo de mercado de las acciones de la empresa es igual a la división entre 10 dólares sobre 20%. Entonces, es decir, el precio de la acción de Lindley será igual a 50 dólares. Si asumimos una empresa cuyas acciones comunes tienen un crecimiento constante, por ejemplo, en el caso de la empresa que presenta una tasa de crecimiento constante en sus dividendos y que no valería en el futuro, sus acciones tendrán un valor justo de mercado que pueden calcular cómo el precio sería igual al dividendo dividido entre la rentabilidad exigida por la acción descontado por la tasa de crecimiento constante. Asumamos siempre que el dividendo futuro esperado para el próximo año es igual al dividendo actual multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento de los dividendos. Es decir, hay que aclarar que el dividendo esperado del próximo año se calcula a partir del dividendo más reciente y de la tasa de crecimiento constante. Más concretamente, como se ha señalado en la fórmula señalada a continuación. Por ejemplo, para ilustrar la evaluación de acciones con crecimiento constante, supongamos que se esperamos un crecimiento de cemento de Pascas Mayo a un ritmo de 3% por año en el futuro previsible. La empresa acaba de declarar un dividendo de 9.71 dólares por acción y el rendimiento requerido por sus acciones de acuerdo con su riesgo es de 18%. Según el modelo de evaluación de acciones con crecimiento constante, el precio justo de mercado de las acciones comunes de esta empresa sería igual a El precio igual al dividendo futuro dividido entre la diferencia entre la rentabilidad exigida menos la tasa de crecimiento de dividendos. En la aplicación de fórmula vemos que el precio de la acción de Pascas Mayo sería igual a 66.67 dólares aplicando las variables señaladas anteriormente. Otra forma de valorización de acciones es el denominado valor contable de las acciones. Es la cantidad por acción del conjunto de acciones comunes que se recibirá si todos los activos de la empresa se venden a su valor contable exacto y si las ganancias que quedan después de pagar todas las obligaciones se dividen entre los accionistas comunes. El valor contable no considera las utilidades potenciales de la empresa ni el valor de esta en el mercado no considera los flujos futuros. Por ejemplo, imaginemos que una empresa posee activos totales por 6 millones deuda u obligaciones totales incluidas acciones preferentes por 4.5 millones y un total de 100.000 acciones en circulación. Hacemos el descuento de los 6 millones menos los 4.5 millones activos menos pasivos y nos da un resultado dividido. Ese resultado dividido entre las 100.000 acciones en circulación nos da un precio por acción de 15 dólares. Esos 15 dólares serían el valor contable de cada acción. Otra forma de valorizar empresas es el denominado método de valorización por valor de liquidación. El valor de liquidación es la cantidad real por acción del conjunto de acciones comunes que se recibirá si se venden todos los activos de la empresa si se pagan todas las obligaciones y el dinero restante se divide entre los activistas comunes. No considera el potencial de utilidades de los activos de la empresa. Los activos se venderían a precios de mercado y no consideran los flujos futuros a generarse por la empresa. A manera de ejemplo, considerando los datos de la empresa del ejercicio anterior, encontramos que se obtendrían 5.25 millones de dólares y se vendieran sus activos en este momento. Haciendo el descuento de 4 millones y medio en deuda dividiendo el resultado entre las 6.000 acciones nos daría un valor de liquidación igual a 7.5 dólares por acción. Ese sería el valor de liquidación de la empresa. Otra metodología para hallar el valor de la empresa es utilizando la razón o ratio de precio-utilidad P sobre U. Esta es una técnica para calcular el valor de las acciones de una empresa. Se determina multiplicando la utilidad por acción de una empresa el UPA esperada de la empresa por la razón precio-utilidad P-U promedio de la industria. Para explicar mejor esta definición veamos un ejemplo. Imaginemos que se espera que una empresa obtendrá utilidades por acción UPA de 2.6 dólares por acción. La razón precio-utilidad P-U promedio de la industria es de 7 dólares. Entonces el valor de las acciones de la empresa es igual a UPA multiplicado por P sobre U es decir 2.6 multiplicado por 7 igual a 18.20 dólares por acción. Ese sería el valor de la acción utilizando el ratio de precio-utilidad. Otra forma de utilizar acciones es a través del índice de lucratividad que es el rendimiento total obtenido por un valor en un periodo determinado y se obtiene por la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra considerando la ganancia por repartición de dividendos. Este modelo asume que los dividendos efectivos son reinvertidos en la compra de más acciones del mismo tipo. En la fórmula vemos que el índice de lucratividad es igual a la inversión final dividido entre la inversión inicial lo que significa que es igual al precio total final por la cantidad de acciones compradas entre el precio inicial por la cantidad de acciones adquiridas. Tenemos un ejemplo de aplicación del índice de lucratividad para el caso de venta de acciones Asumemos que en diciembre del año 2014 compramos mil acciones de la empresa XYZ a un precio de 1.02 soles por acción y el 9 de abril de 2015 un año después decidimos vender las acciones a un precio de 1.10 soles por acción Calculemos el índice de lucratividad donde el precio final de la acción es igual a 1.10 El precio inicial de la acción del año 2014 es de 1.02 La cantidad de acciones final e inicial es de 1.000 acciones Por lo tanto el índice de lucratividad es igual a 1.10 por 1000 entre 1.02 por 1000 Esto es un resultado de 1.0784 Al ser mayor que 1 estamos generando una rentabilidad Adicional al concepto del índice de lucratividad está el concepto de lucratividad La lucratividad mide el rendimiento neto logrado por la compra de una acción en un periodo determinado de tiempo Se considera que al término del periodo analizado se vienen las acciones La lucratividad es igual a la diferencia entre el índice de lucratividad menos 1 multiplicado por el 100% En el ejemplo visto anteriormente la lucratividad sería igual a L igual a 1.0784 menos 1 multiplicado por 100% igual a 7.84% Es decir durante el periodo de tiempo entre el 2014 y 2015 la acción ha ganado una lucratividad de 7.84% Una vez analizado todos los métodos de valorización de acciones la pregunta sería ¿cuál método debe escogerse para encontrar la mejor forma de valorizar acciones? Normalmente los analistas de valores usan varios métodos y técnicas para valorar acciones no se centran en uno solo sino utilizan una serie de metodologías las cuales ya hemos visto Si el valorizador se siente satisfecho con sus cálculos valoraría la acción como un rango de valores considerando tanto el valor inferior como al mayor valor obtenido Cuando se valorizan acciones no es que se obtenga un punto sino un rango de puntos Es lo más conveniente al momento de valorizar Como conclusiones de esta sesión podemos tener o tomar en cuenta que existen varias metodologías para valorizar acciones ya sean acciones comunes o acciones preferentes En la valorización de acciones es determinante conocer cuáles son los supuestos de dividendos esperados que tendrá la empresa así como la tasa de rentabilidad esperada de la acción Los analistas de valores valúan las acciones dentro de un rango de valores considerando tanto el valor inferior como el valor mayor obtenido desde la aplicación de las diferentes metodologías La bibliografía recomendada para esta sesión son el libro de finanzas cooperativas de Stephen Ross Andrew Westerfield y Jeffrey Jaffee el capítulo 9 Los mercados de valores entre las páginas 287 y 292 También recomendamos muy importante el libro Inversiones del autor Robert Kolb el capítulo 9 relacionado a los principios de fijación de precios de acciones es un libro muy interesante y recomendamos leer las páginas de las 301 a las 323 y también recomendamos siempre revisar las páginas web de las bolsas de Lima www.bbl.com.pe y la página web la superindicia de mercado valores www.smb.gob.pe